Es molestando, no lo tomen personal, es molestando. ¿Listo? Entonces, por favor, voy a apagar los micrófonos. Ya creo que ya se unieron todos. ¿Listo? Entonces, en este caso, ustedes me van a decir, profesora, profesora, ¿y cómo contamos? ¿Cómo contamos? ¿Cómo contamos esto? Muy sencillo. ¿Cómo contamos los negativos? Los positivos lo van a hacer con estos que están acá. Con 10, 20, ta, ta, ta. Y los positivos, perdón. Y los negativos van a comenzar a contar. Aquí serían 10, aquí serían 20, aquí serían 30, aquí serían 40. Espérense. Aquí serían 40. Y contamos 8. Dime. Y aquí contamos... No, sería mejor darle la vuelta al transportador. En este caso, en este caso, es que yo no le puedo dar la vuelta. A ver, a ver, a ver, a ver, muchachos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Profe, con esas... Dios santo. Entonces, en este caso, yo no le puedo dar la vuelta. Espérense a ver si le puedo dar la vuelta. A ver si le puedo dar la vuelta al transportador. No, yo no le puedo dar la vuelta. Entonces, como yo no le puedo dar la vuelta, entonces yo comienzo a contar. Pero yo ahorita les explico que si dan la vuelta y comienzan y en la parte de aquí colocan el 10, ahí sí lo pueden hacer, que es lo que dice la señorita, que en este caso es darle la vuelta al transportador y que 10 quede acá. O sea, básicamente lo de darle la vuelta es que el transportador sea con los de adentro o con los de afuera, aquí les quede 10 grados. Eso significa darle la vuelta, ¿cierto? Que con los de adentro o con los de afuera, aquí les quede 10 grados. Entonces, ya les voy a explicar cómo sería. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, aquí vamos a trazar. Ahora sí vamos a trazar como tal los ángulos, sin tanto preámbulo, sin tanta cosa. Les voy a trazar 135 grados, que es el punto número 3 del taller. Del taller, así súper rápido, para que lo tengan en cuenta que ya se va a acabar la clase, les voy a trazar 135 grados. No se preocupen que igual esto va a quedar en el video si no alcanzaron a copiar. ¿Cierto? Este es el taller número 1. Van a trazar 135 grados, que 135 grados es el punto número 3. ¿Cierto? Positivo. Positivo. Y vamos a trazar menos 225 grados, que es el punto número 8. 225 grados, que es el punto número 8. Entonces, para los dos ángulos, ¿qué es lo primero que yo hago? ¿Quién me dice? Para el ángulo de 135 grados, ¿qué es lo primero que yo hago? Poner el lado inicial. Marcar el lado inicial. Muy bien. Tienen que marcar el lado inicial. Siempre tienen que marcar el lado inicial. Y para marcar el lado inicial, trazemos una lineecita. Acá. Y ese lado inicial también tiene un vértice, que es la circunferencia que yo siempre le hago acá. Y me van a decir, profesora, ¿le tienen que poner los nombres? Sí, le tienen que poner los nombres de los lados. En este caso, me van a escribir, lado inicial. Me van a escribir, por favor, lado inicial. Porfa. Lado inicial. Me van a escribir vértice, por favor. Y eso sería lo primero que ustedes tienen que hacer del ángulo. Siempre. Lado inicial, escribir lado inicial, trazar el lado inicial, y escribirle las partes que serían lado inicial y vértice. Tanto para el ángulo positivo como para el negativo. O sea, aquí estamos haciendo los dos. O sea, que para el ángulo positivo y negativo es exactamente lo mismo. Se traza el mismo lado inicial y se traza el vértice. Sea negativo o sea positivo. Ahora, el asunto. ¿Cómo trazamos 135 positivo? Entonces, nos vamos a nuestro transportador, ¿cierto? Yo hago una pregunta. ¿135 positivo es hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. Yo voy con los de adentro. 10, 20, 30, 40. Aquí ya es 90. Aquí ya es 100. 130 por acá. O sea, que 135 positivo iría acá. Espérense. 135 positivo. Ese sería 135 positivo. Entonces, como yo no puedo colocarle encima el transportador al tablero, yo hago una estimación, ¿cierto? Yo no puedo hacer eso. Colocarle encima el transportador al tablero. Para que me quede exacto. Entonces, este sería. Este sería mi. Así sería mi ángulo de. ¿Cierto? 135 grados. Muy bien. Y ese sería mi lado final. Por favor, para la tarea, por favor, colocarle las partes. Tienen que colocarle las partes o si no les baja. ¿Listo? Colocarle las partes. Es obligatorio. Yo hago una pregunta. Una pregunta importante. Y es muy importante. ¿La orientación del ángulo estaría bien si el ángulo es positivo así? No. No. Estaría mal. No. Porque tiene que ir en el mismo sentido contrario. En el mismo sentido de las manecillas del reloj. Entonces, la orientación viene hacia adentro. Así tenía que ir. Así tiene que ser la orientación del ángulo. Y ahí ya marco mi ángulo de. De. 135. 135 grados. Es que me tocó volver. 135 grados. Ese sería mi ángulo. Entonces, ya entendemos. De 135. De 135 grados. Muy bien. Ahora voy a marcar mi ángulo de. Menos. 235 grados. Entonces. Ya les dije a ustedes que se marca el mismo lado inicial. El mismo vértice del ángulo positivo. Es exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Como dijo la señorita. La señorita dijo. Profe, yo puedo girar el transportador y colocar 10 acá. Sí. Pero yo no lo puedo hacer así. O sea, básicamente lo que ella dice es esto. Girarlo. Que gira en el transportador. 90 hacia abajo. Que gira en el transportador y le queda 10 aquí y 90 hacia abajo. Es esto lo que ella dice. Entonces, básicamente. Básicamente. Hagámoslo acá para que lo entiendan mejor el ángulo negativo. Entonces. Porque acá se entiende mejor que en el transportador virtual. ¿Cierto? Entonces, aquí serían. Gira en el transportador y aquí sería 10, 20, 30. Por favor, me dicen hasta dónde llegamos a 220. 225. Acá. Entonces, aquí sería. Aquí sería 220. ¿Cierto? Y aquí sería la mitad. Sería 225. 225. 225 sería la mitad. Ese sería nuestro lado final. Entonces, lo vamos a marcar. Entonces, aquí vamos a marcar nuestro lado final. Por acá, por acá. Ya se va a terminar la clase. No se preocupen. Termino de explicar. Y el ángulo por fuera. O sea que el ángulo va por fuera, profe. Ya les voy a hacer una pregunta súper importante. Una pregunta muy importante que normalmente todo el mundo se equivoca en este momento. Ustedes que son una pilera de muchachos, yo sé que me van a contestar adecuadamente. Y si no me contestan adecuadamente, no pasa nada. Uno se puede equivocar. Les voy a preguntar, el ángulo, si yo lo coloco así, ¿estaría bien? No. No. Exactamente. El ángulo tiene que ir al sentido contrario de las manecillas. Por acá. En el mismo sentido de las manecillas del reloj. Por acá, la luz. O sea que el ángulo va por fuera. Muy bien. O sea que aquí ya marco mi ángulo de... De... Menos 200. Menos 225 grados. Tienes toda la razón. Muy bien. Ese sería mi ángulo de... Menos 225 grados. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto? No, señora. ¿Listo? Entonces, aspiro que me hagan. Por favor, por favor. Yo ahorita ya estoy reenviando los videos de Classroom. Por favor, a los que no estén, a los que no puedan ingresar. Eso sí, yo les contesto porque me parece muy importante de que puedan ingresar a Classroom. Cualquier duda que tengan con respecto a Classroom, me informan y yo con mucho gusto les colaboro. Si tienen alguna duda con el tema, por favor, revisan el video. Yo ahorita inmediatamente subo todos esos videos al grupo. Muchachos, acuérdense que yo voy a inhabilitar el video, el grupo, por esta semana. O sea, a partir de por la tarde, inhabilito el grupo para que no lo sature. Es que a veces se pierde mi información porque ustedes escriben demasiado y saturan el grupo y mi información se pierde por ahí en el audio. ¿Listo? Entonces, por favor, por favor. Gracias, profesor. Para que lo tengan. No tengan en cuenta de que es por grosería ni nada. Eso es para que no se pierda mi información, que como tal, la información mía es la importante. ¿Listo? Entonces, por eso es un inhabilitador. Dime. ¿Así mismo tienen que hacerlo lo de Classroom? Esto, 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 este ejercicio. Así como hice estos dos. Espérenlos, coloco. ¿Cuál fue el último ángulo que usted hizo? Yo no lo entiendo. Es que viene hacia abajo. El ángulo negativo viene hacia abajo. O sea, tienes que comenzar a girar el transportador y comenzar a contar menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, hasta llegar a menos 225 grados. Pero es que, como usted lo hizo, muy parecido al positivo, por eso fue que no entendí y me confundí ahí. Es que la parte del lado inicial es la misma. Lo único que va a cambiar es la orientación. Que tú ya no vas a comenzar a contar hacia abajo. Si no vas a contar hacia abajo. Mira, préstame atención un segundito. Mira acá. El positivo, tú comienzas a contar en el transportador hacia arriba. 10, 20, con las negritas. 10, 20, 30, hasta llegar a 135 grados. Pero los negativos, tú vas a comenzar a contar hacia abajo. Entonces, menos 10, menos 20, menos 30, hasta llegar a 225 grados. O sea, tú no comienzas a contar hacia arriba, sino comienzas a contar hacia abajo. ¿Listo? Esa es la diferencia entre el ángulo positivo y negativo. Dime. Pues, nomás vamos a hacer esos dos ejercicios. No, en el taller hay 10 ejercicios. Ah, ya. En el taller hay dos ejercicios. Sino que yo te hice, del taller ya te hice el tercero y el octavo. Yo ya te hice a ti el tercero y el octavo. Entonces, tú tienes que hacer. ¿Y el taller dónde lo podemos encontrar? En Classroom. En Classroom. Se encuentran en Classroom. ¿Listo? El taller lo tienen que... Ya ahorita reenvío todos los videos. El taller, si quieres, ya se los muestro para que lo vean, lo visualicen. Espérenme un segundito. Ya se los muestro. ¿Qué pena con ustedes? Espérense un segundito, un segundito. Aquí, sábado, sábado, sábado. ¿Dónde dice sábado? Digo, no, no, no turno. Este es el sábado, si no estiman. Ah, no, este es de la nocturna. ¿Dónde dice sábado? Aquí está. Que ya hay 76 estudiantes. Muy bien. Los que faltan por meterse, por favor, se meten. Ustedes, miren, el taller se llama Taller Gráfica Ángulos Positivos y Negativos. El taller es este. El taller es este, del cual yo ya hice el octavo y ya les hice el tercero. Ustedes tienen que hacer el de 38 grados, 78 grados, 215. Igual si yo haya hecho el tercero, ustedes lo tienen que volver a copiar. ¿Listo? Entonces, esos son los 10 puntos que tienen en el taller. Las personas que no estén inscritas en el Classroom, por favor, hacen el proceso. Y cualquier cosa me avisan. Si no entendieron algo, por favor, revisar el video. Yo ahorita voy a subir los videos, los videos de la clase. Que tengan un feliz día, una feliz tarde. Muchas gracias por la clase de hoy. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Buenas tardes. Gracias, profe. Ustedes muy bien.